El sábado tuvimos una reunión interesantísima con acuerdos y un desarrollo que exige el momento porque estamos pasando problemas en el tema de seguridad ciudadana, en la cual si bien ha habido reuniones multisectoriales que estamos hablando de coproceg, de que vamos a tener este jueves 29, nuestra primera reunión de este 2024, la primera para mí también porque recién asumo la subprefectura, pero que faltaba la conexión con la sociedad. Entonces cuando no hay una situación de manera amplia, libre de participación y de reconocer la tarea de la sociedad cuando se autoorganiza y lo ha hecho durante muchos años y lo seguirá haciendo, entonces el delincuente se aprovecha de esas diferencias para hacer de las suyas. Vimos ese motivo y acaso vamos a intentarlo y yo agradezco a la Policía Nacional, comandante Hugo, que participó a través de sus representantes, que manejan bien las actividades de la Policía Nacional y han informado el día sábado lo que está haciendo la Policía Nacional, porque a veces en los alrededores dicen qué está haciendo la Policía Nacional, entonces ahí ha estado la Policía para decirles, esto estamos haciendo, y estos son nuestros datos estadísticos de los hechos que estamos haciendo. Ha estado también la municipalidad y nosotros como subprefectura, tanto provincial y distrital, que decidimos caminar con nuestras organizaciones para hacer un trabajo conjunto con nuestra comunidad. El acuerdo principal es ese, trabajar de manera conjunta. Ahora, vamos a desarrollar la problemática que todos sabemos, el tema de comercio ambulatorio, el tema de operativos, tanto de la policía como también el tema de la formalidad de nuestros establecimientos, especialmente de los bares donde se expenden licores, pero que lo que se va a pedir el día jueves, al menos yo lo voy a hacer, que la municipalidad sea más drástica, porque no puede ser que cerramos hoy y mañana lo están abriendo, o no puede ser, por ejemplo, de que hayan ciertos lugares que cuando hay operativos ya se les encuentran cerrados, alguien les está avisando, entonces hay una campana en alguna de nuestras instituciones. Entonces, vamos a trabajar en eso y nosotros hemos, al menos yo personalmente, eso lo he dicho en la asamblea el día sábado, de que hay que trabajar de manera conjunta. La relación que tiene que haber con la comunidad, que es tan sencillo cuando se tiene la voluntad, cuando nos olvidamos de las diferencias ya como autoridades o como funcionarios, yo creo que va a funcionar mejor el tema de seguridad. Si bien es cierto, la policía tiene su plan, COPROCEG, con Serenago tienen su plan, pero es tan bonito coordinar e informarse uno a otro y que obviamente el choro, pues, una vez que llega al coso más abajo no se encuentra libre, sino que esa conexión que puede haber de COPROCEG con el sector, por ejemplo, Barrios Bajos, sepan de que estamos trabajando de manera conjunta y ese es el principal acuerdo que hemos tenido el día sábado.